¡Tutis! ¡Bajo! ¡Nuro! ¡Ana! ¡Mango! ¡Hey! 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 El verano comenzó y todo a mi alrededor se llena de color Mientras suena una canción en cada ruta yendo a la diversión Tú, yo, tú, ti y los frutis vamos a jugar en Monsi Donde la Biblia se hace realidad ¡Hey! 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 Tú, yo, tú, ti y los frutis nos divertiremos Familia somos ¡Buenos días! ¡Tutis! ¡Los frutis! ¡Oh! 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 ¡Hey! 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 La ciudad quedó atrás y los abuelos nos esperan como cada vez La tía Tuti y Mango están ya preparados en nuestro fruticuartel Tú, yo, tú, ti y los frutis vamos a jugar en Monsi Donde la Biblia se hace realidad ¡Hey! 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 Tú, yo, tú, ti y los frutis vamos a jugar en Monsi Donde la Biblia se hace realidad Tú, yo, tú, ti y los frutis nos divertiremos Ven tú también, familia somos Tuti y frutis por aquí, tuti y frutis por allá Vengan todos al cuartel que ya es hora de jugar Al ritmo de la canción vamos todos a bailar Y fuerte gritamos ¡Tutti, frutti! Tú, yo, tú, ti y los frutis vamos a jugar en Monsi Donde la Biblia se hace realidad Eh! ¡Hey! 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 Tú, yo, tú, ti y los frutis nos divertiremos Familia somos Monsi Tuti y los frutis Oh, yeah Ay, alguien vio, mi pincha A ver, por favor ¿Y ahora qué pasó Ana? Es que perdí mi pinche favorita de moras Pero está segura, ¿no? ¿Tienes que ir a prisa acá en casa? No, no, ¿sabes lo que pasó? Yo estaba en un momento en el parque La tenía y cuando volví no la tenía más ¡Oh! Se me ocurrió una idea ¡Mango! Aquí no te animás a pasar con el helado cuando yo lo tire arriba Mirá cómo lo hago Mirá, mirá ¡El helado, el helado, el helado! Está el helado, higa el helado, el helado, si hay pídalos Mirá, helados ¡El helado! ¡Ay, qué linda pincha! Ya que me la encontré yo, me la voy a quedar ¡Hola! ¡Hola, limo... ¡Ana! ¿Qué haces acá? Yo tampoco estoy acá Bueno, lo que pasa es que Ayudo a Gloria unas horitas Durante el veranito Porque está ocupada o etcétera, etcétera Pero miró una bandeja de media luna ¿Viste? ¿Pero te dejaron sola? ¡No! ¿Cómo podés creer eso? ¡Vos! Bueno, sí, es verdad Me dejaron sola Pero... Es que... Gloria fue tras Tomate Que se le escapó otra vez al árbol Y... Y Limonada fue entregar un paquete de dos media lunas Con... Un café ¿Qué es ese olor? Huele a que... ¡Lo escucho! ¡No! ¿Está todo bien por ahí, Ana? Sí 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 ¿Segura? No hay nada que una... Raspadita de cuchilla a la quemadita No... No puede saquear, viste Jeje No puede saquear, viste Torpe, torpe Hoy se me cae todo A ver, a ver Tranquila, Limonada ¿Sabes qué? A mi hermano Bruno se le cae todo, todo el tiempo Así que... Deja eso ahí Y se va a la rodilla, sí Bueno, deja eso ahí Hay un caballero pidiendo un café, ¿sí? Bueno, dale Mientras vos seguís limpiando Yo voy a atender a Silvestre Dale, dale Qué bueno, Ana, que te tenemos acá Ayudándonos Muchas gracias ¿Qué te iba a decir? Te debo una, amiga Sí Ay, esta limonada siempre a la misma Siempre es lo mismo Se le cae todo Discúlpame, chiquita Vine a buscar mi torta de cumpleaños Decime, ¿a nombre de quién? A nombre de Tete Divine La Divine de Mousy A ver, deja que me fijo Sí Ay, no, no, no Mirá, mirá, mirá Ahora que me acuerdo No hay ninguna torta Encargada Nombre de Tete Divine ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Pueden creerlo, chicas? Hoy es mi fiesta de cumpleaños Y la torta está encargada para hoy Ay, qué lástima Chiquita Vas a tener que Soprar la velita, ¿sabés dónde? En un cupcake Quiero hablar con la encargada Yo soy la encargada Entonces quiero hablar con la dueña Está la dueña ¿No te vas a la linda conmigo, niñita? ¿O no sabés que eres mi papá? ¿Quién? El intendente de Mousy Te pregunto Todas las niñas están invitadas a mi fiesta de cumpleaños Pero yo veo por qué vos no se le sienta Bueno, mejor quedate trapeando Vámonos, chicas Se me hace tarde para mi fiesta de cumpleaños Vámonos Esa es mi vincha, ladrona Devolvió a mi vincha Yo pensé que la había perdido Necesito recuperarla Limpieza el zona de mostrador Mil disculpas Bye, bye ¿Qué estás haciendo? Ay, doctor, qué susto Es para... No puedo decirle, señor Es una popesa Ay, no me digas que... Ay, debía ser popesa, señor Pero bueno ¡Feliz cumpleaños! ¡Diupi! ¡Happy birthday to you! No, Dios, ese manco ¡Feliz cumpleaños de viatán! Ay, señor Pero por qué En los cumpleaños comemos pizza, sanguchitos Tortas, salchichas, papas fritas Conito, achicito Y hasta helados Te dan en las casas ricachonas Pero es que cada año que pasa Me vuelvo más viejo, liviatán Y yo ya deje de corte daños Ay, señor Pero usted se mantiene fresco Fresco como una lechuga mantecosa Mantecosa y redonda Y muy rechoncha Solo un par de arrugas Es lo que lo hace ver como un bulldog Pero puede operarse Cállate, liviatán Ay, ni hablar Que cada vez se pone más cascarrabia Impaciente, intolerante a la lactosa Enojón Mañoso Testarudo Oloroso Eh, está bien, mijo, me callo Ay, ¿y ahora qué hacerás? Ay, me olvidé del detalle Que teníamos visitas Señor, para la fiestita del cumpleaños ¿Visitas? ¿Nos has extrañado? Adelante, pasen Bienvenido a mi fiesta Qué alegría Yupi, la mejor fiesta en mi vida Ay, señor Le queda tan pintoresco a ese bonete Debería usarlo todos los días ¿Creíste que me iba a olvidar el cumpleaños de mi hijo primogénito? Ay, mamá Por favor Del mío nunca te acuerdas Ay, no Es que Cumplí cada cuatro años El año bisiesto El 29 de febrero Ay, es cierto Qué joven soy Ay, si me disculpa Tengo que ir al baño Sí, mamá Por el pasillo Al final a la derecha No te pierdas Cuidado con la cueva Qué mal huele aquí Debes a los murciélagos Pierre ¿Crees que ya olvidé lo que hiciste con Cleopatra? ¡Suéltame! Te lo recuerdo por si no sabes La metiste en una cápsula Y la mandaste a volar a los que quito ¿Qué hizo qué, señor? Oh, mi amada ¿Dónde está mi amada Creopatra? Ay, Pierre Eres un ser cuelipil Y aunque mamá piense lo contrario Juro que voy a vengarme No tiene corazón, doctor ¿Cómo le ha hecho eso a mi Cleopatra? ¿Cuánto hace que no te laves los dientes? ¿Qué comiste mermelada de ajo? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Qué bien! Cortemos la torta, ¿no? ¡Qué alegría la familia unida! Hola, abuela Qué bien que nos llevemos tan bien como hermanos Ay, señor Le digo un secreto Sus voces son limitantes Pierre, ¿cuántos años cumples? 58 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Que los cumplan felis Que los cumplan felis ¿Cuándo se van, Leviathan? ¿A qué hora termina este cumpleaños? Ay, señor Es un cumpleaños gitano Dura mucho tiempo Ay, por Dios Pierre, ¿tienes colchones? Con madre pensamos quedarnos la semana entera Pichamada, pichamada Qué buena que esté la familia unida La verdad es que no Pero pueden quedarse Siempre son bienvenidos a Mousy ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Tu cumpleaños ya pasó, Mango? Oh, yo quería festejar mi cumpleaños con frutas Bueno, si querés para el año que viene Lo preparamos mejor Armamos una torta frutal Ay, ya sé Podemos hacer frutas con fondue de chocolate Ay, ¡correcto! Sí, frutas de muchos colores Todo, todo Pero así me acordás Y lo armamos bien para el año que viene Sí Y yo quiero que mi cumpleaños Sea con demótica de Nini Con mucha música Una pista de baile Y karaoke Yo, yo quiero para mi cumpleaños Toda una torta así Toda verde como una cancha de fútbol Y una velita que diga Atlético City ¿Te gusta, Mango? Sí ¿Y qué te gustaría para tu cumpleaños, tía? Ay, ¿por qué me miran así? Ah, ya entendí Para mi cumpleaños Que falta muy poco Quiero que sea en la granja Y vamos a jugar a ponerle la cola al chancho Y también que haya un toro ¿Toro? Sí Un toro mecánico Esos toros quedan vuelta, vuelta y ¡pum! ¡Te caen! ¡Uy, sí! ¡Está bueno! ¡Ay, me olvidé que dejé a Rodolfo suelto! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me quedan, no! ¡Me quedan, no! ¡Me quedan, no! ¿Escucharon, chicos? Dentro de muy poco Es el cumpleaños de la tía Turquía Hay que preparar una fiesta sorpresa ¿Qué opinan? ¡Sí! ¡Un cumpleaños de selva! ¡Sí! No, Mango No, Mango ¿Vos escuchaste? De granja ¿De granja? ¡Ja, ja! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Recuerda a mi vincha! ¿Y ahora qué pasó, Ana? Perdí Venga ¿Viste que perdí mi vincha? ¿La que estuviste? ¿La perdiste? ¿La perdiste? ¿La toda una semana llorando porque se perdió? ¡Ja, ja! Pero no lloré Nada, sí lloraste Además, le pediste al oficial mandarina que te lo busque ¿Búscala vos? Bueno, capaz que exagere un poquito ¿Un poquito? Mucho Pero mirá, justo donde estaba por súper arroba la encontré ¿Y dónde está? La tiene Tetetipaña ¡Oh! ¡La robaron! ¿Pero no la perdiste? Sí Mirá, yo la había perdido, eso pensé Pero hoy, justo hoy Cuando estaba ayudando a Gloria a la panadería Ella vino a retirar su torta Y entonces, cuando se estaba yendo a Justo, cuando se estaba yendo ¿De qué tenía mi vincha? ¿Estás segura? Para mí tiene una parecida No sé, capaz que te equivocaste No, Majo Yo la hice y yo sé reconocerla La tía siempre nos enseña Que es mejor dar que recibir Es verdad, Majo Pero yo no se la di Ella me la robó Pero no sé Tal vez si vas Y se la pedís Te la devuelva ¿Qué pasa? ¡Ay! Buena idea No, mala Es malísima Porque ella es muy creída A mí Pero Hoy se me acorre ni idea Hoy es su fiesta de cumpleaños Podemos infiltrarnos Obviamente Arruinarla la fiesta Y recuperar mi vincha Ay, Ana Es una pobre mala Pero ¿Cómo no tengo nada más que hacer? Hagámoslo Pero pensemos Porque es tan fácil Y no va a ser entrar Así que Pensemos cómo podemos hacer Para entrar Reunión frutal Qué buena fiesta, Tete Sí, suena mejor Ay, Tete No se llora Ve a toda tu familia Pero no de tu mamá Es que mi mamá está en su casa ¿En su casa? No vive acá Es que mi papá está en C Es que tenemos muchas casas La que puede, puede ¿Y tu papá? ¿No está? No, es como mi papá Es el alcalde Es que siempre está muy ocupado Pero me mandó de su secretaria La remera Oficial de Nini ¡Wow! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Es hermosa! ¡Es genial tu papá! ¡Sí! Yo le pedí a mi papá La remera de Nini Y me regaló Unas mojotas de Frozen Sí, sí La que pueda, puede Hablando de Nini Ahora hice una carta Super random ¡Bien! Ay, es de un chico Seguro que es de pico No, es como mi papá Tiene muchos contactos Por eso La que se enteró De mi cumpleaños De mi fiesta lujosa Fue Nini Si no lo veo No lo creo Me dijo que iba a venir ¡Wow! ¿Dónde debe ser Nini? Vaya Hola, Monsi ¿Dónde está la cumplanera? Acá Hola, Linda Uy, perdón Me enganchó en la publicidad ¿Pero no te pareces como la de la tele? Sí, pareces más baja ¿Dónde estás? ¿Cuál? Linda que sos, mi amor La única forma de demostrarnos que sos Cantar la canción que te llevó al éxito ¿Cuál canción? Frutos de colores Ah, sí Me la acuerdo a esta Sí, sí La hiciste vos O sea, quiero decir que sí Que me la sé Bueno, hazla acá Bueno, son en sus asientos que va a empezar el show Frutas de color Les hice una canción De mi inspiración Escrita con amor Un arco iris de sabor Amarillo limón Me gusta tu color La naranja, naranjada se parece al sol Violeta en las uvas y las moras son Rojo, manzana, corazón El kiwi, lento es verde y por fuera es marrón Arándanos azules como un tiburón Las frutas y colores y qué ricas son A mí me gustan un montón Un montón Un montón A mí me gustan un montón Un montón Un montón Un montón ¡Gracias lindas! Excelente, excelente, brillante Casi cana si no fuera porque la letra no es ¿Quién sos, hipostora? Como yo Soy cana montaña Digo, nini Un momento Vos sos la hermana de la cenicienta La niña pobre que trabaja en la cafetería No ¿Qué hacemos? ¡Hacete loco! Vos sos la hermana Yo no fui Y vos sos la cenicienta Te volví mi vincha Yo la encontré Pero esto que a mí se me perdió ¡Ay! Ustedes arruinaron mi fiesta Yo me voy a ir cuando recupere mi vincha Cantemos el feliz compañero ¡Feliz, feliz, feliz en tu vida! Bueno, ya me llamé Ahí se me encontré corta en la torta A mí todavía Yo quiero Yo solo quiero mi vincha ¡Ay, Tomás! ¿Dónde estoy? ¿Todavía querés esta tonta vincha? Pensé que la que iba a decir eso Iba a ser yo ¿De qué sirve tener todo esto Si ni siquiera tenés con quién compartirlo? Desde que llegaste a Mopsi Te estuve observando Tenés hermanos Papás que te aman Todas quieren ser tus amigas Y siempre te veo feliz cantando En cambio yo estoy sola No tengo hermanos Y papás viven en casas diferentes Y pareciera que yo soy la molesta Que ni siquiera pueden estar el día de mis cumpleaños Mis amigas ni siquiera me quieren por lo que soy Me quieren por lo que tengo Sabía que esa vincha era tuya Pero pensé que iba a ser algo como vos Mirá, yo no sabía todo esto Pensé que con tanto lujo que tenés Podías tener lo que querías Pero, ¿sabés qué? Yo te puedo dar algo Como un sequio de cumpleaños ¿En serio lo harías esto por mí? Sí, mi tesoro más grande Jesús Estoy segura que quieres ser tu amigo Porque es mi amigo para siempre Sí, pero ¿cómo hago? Yo quiero que Jesús sea mi amigo Podemos pedir celulandome ¿Vamos? Señor Jesús Señor Jesús Necesito que me llenes Necesito que me llenes Perdones todos mis pecados Perdones todos mis pecados Y que seas mi amigo para siempre Y que seas mi amigo para siempre Amén Amén Amigas Amigas Ahora, te voy a dar la poción más grande de mi torta Vamos Vamos Quiero un placer y Que el Señor te bendiga Que lo cumpla ¡Qué rico la torta! Su amor es infinito Fiel eterno Fiel eterno Miro al cielo Y veo las estrellas Y veo las estrellas Y me cuentan que hay un creador Solo una Y galaxias enteras Te hablan de lo grande que es mi Dios Dios infinito Dios infinito Creador de todo el universo Con fortuna Con fortuna Con fortuna Con fortuna Con fortuna Dios eterno Amor que me ama Antes de los tiempos Me quente y comprenda También con fortuna Dios infinito Infinito Y eterno Infinito Y eterno Infinito Infinito Y eterno Con tu palabra Creaste el mundo entero Haz con tus manos Haz con tus manos Me creaste el Dios Y de talento Agobida del cielo Para que disfrutara la creación Dios infinito Creador de todo el universo Comunidad es un poder Dios eterno Dios eterno Amor que me ama Antes de los tiempos Me quente y comprenda También Dios infinito Creador de todo el universo Con fortuna Es un poder Dios eterno Amor que me ama Antes de los tiempos Me quente y comprenda También con fortuna Como yo quiero Infinito Y eterno 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 Soy feliz Salto así Porque Cristo vive en mí Me salvó Transformó Todo nuevo Hizo Dios Dando vueltas Y piruetas Cantaré A quien me salvó Que el mundo entero Sepa Cristo está en mi corazón Salvo Soy feliz Salto así Porque Cristo vive en mí Me salvó Transformó Todo nuevo Hizo Dios Dando vueltas Y piruetas Cantaré A quien me salvó Que el mundo entero Que el mundo entero Sepa Cristo está en mi corazón Salvo Soy por ti Salvo Soy en ti Aleluya Cristo Mis pecados Borró Una nueva Criatura Yo soy Soy feliz Salto así Porque Cristo vive en mí Me salvó Transformó Todo nuevo Hizo Dios Dando vueltas Y piruetas Cantaré A quien me salvó Que el mundo entero Sepa Cristo está en mi corazón Soy feliz Salto así Porque Cristo vive en mí Me salvó Transformó Todo nuevo Hizo Dios Dando vueltas Y piruetas Cantaré A quien me salvó Que el mundo entero Sepa Cristo está en mi corazón Salvo Soy por ti Salvo Soy en ti Aleluya Cristo Mis pecados Borró Una nueva Criatura Yo soy Salvado Soy Salvado Soy Aleluya Salvado Soy Mis culpas y pecados Jesús ha perdonado Aleluya Salvado Soy Salvo Soy Salvo Soy Aleluya Salvo Soy En ti Aleluya Cristo Mis pecados Borró Una nueva Criatura Yo soy Salvado Soy Salvado Soy Aleluya Salvado Soy Tucho Tutti Y Los Frutis Nos divertiremos Familia Somos Tutti Los Frutis Oh Yeah